¿Eras ya un solitario en los primeros años? Has tenido fama de tener una juventud muy solitaria y de haber seguido siempre, en cierto modo, haber seguido siendo siempre un solitario. Un solitario deseoso de tener amigos y de que todos los hombres se entiendan entre sí, pero muy avesado a tu soledad. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Estás o no en este? ¿De acuerdo con esa? Sí, teoría. Sí, sí, mira, sí. Me da un poco de tristeza tener que contestarla porque... Yo soy con naturaleza solitario. Me siento bien solo. Puedo vivir solo. Puedo vivir largo periodo solo. Pero es un poco como la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿comprende? Bueno, digamos que el solitario es Mr. Hyde, el malo. Y que el Dr. Jekyll es el que trata de hacer alguna cosa. Entonces hay un continuo divorcio, una continua separación. Un enfrentamiento permanente. Hay un enfrentamiento y me sucede, y es algo que yo lamento, que a veces en grandes reuniones, en contactos humanos muy bellos, en que me siento muy bien y en que estamos haciendo cosas en común, hay un minuto en que Mr. Hyde me dice en el oído, hombre, ¿y por qué no estás escuchando un disco tranquilo en tu casa? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias.